¡Hola chicos! Espero que estén muy bien y con muchos ánimos para la clase del día de hoy. El tema que vamos a ver hoy nos va a ayudar a complementar lo que vimos la semana pasada y a darle un poco más de sentido a lo que trabajamos. Pero antes, ¿tú sabes por qué no hubo video ayer? Sí, ayer fue un día festivo, por lo tanto no hubo labores, no hubo trabajo. Si hubiéramos estado en clases normales en la escuela, pues no hubiéramos asistido el día de ayer al colegio. Pero bueno, por eso ayer no hubo video. Por eso espero que estés con más ganas de lo normal para realizar todos tus ejercicios. Hoy nos toca la materia de conocimiento del medio. Y el tema es el cuidado del agua. Vimos un poco la semana pasada como una introducción a este tema, pero primero vimos lo que es la contaminación, cómo cuidar el lugar donde vivo y algunas medidas para hacerlo, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? Bueno, pues ahora vamos a adentrarnos un poco más en lo que es el agua. Algo muy simple, algo que tenemos a la mano, que parece ser como, pues muy normal el agua. ¿Pero te has preguntado más cosas sobre el agua? Bueno, pues ese es nuestro tema del día de hoy. Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, vamos a hacer nuestro ejercicio para concentrarnos, nuestro ejercicio de gimnasia cerebral. Entonces requiero que tú te pongas de pie, en donde estés viendo el video, ponte de pie. Y nos vamos a poner en una posición de soldados derechitos todos, con nuestra mirada al frente y nuestras manos de esta manera. Ahora, lo siguiente es poner nuestra mano derecha de esta manera, hacer un puño con mi mano y levanto mi rodilla izquierda. ¿Ya? Así voy a aguantar durante 5 segundos. Trato de estar equilibrado, de no tambalearme mucho ni nada. Ok, ya que tengo los 5 segundos pasados, voy a hacer mi rodilla junto con mi codo. Así, y hago 3, 3 veces lo mismo. 1, sin bajar completamente el pie, 2, y 3. Ahora sí, me apoyo nuevamente en el piso. Ahora bajo esta mano y hago lo mismo con la mano izquierda. Pero ahora yo voy a ocupar mi pierna derecha y lo hago de esta manera. Igual, aguanto esta posición durante 3 o 5 segundos. Trato de no tambalearme, de mantener el equilibrio. Y empiezo. 1, 2, 3. Y vuelvo al suelo. Ok, ahora esto, fíjense. Vieron que lo hice lento, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a ir aumentando la velocidad. Conforme voy escuchando la música, voy aumentando la velocidad. Y entonces empiezo otra vez. 1, 2, 3. Y luego el otro. 1, 2, 3. ¿Vieron? Ok, entonces ahora voy a aumentar más mi velocidad y lo voy a hacer más rápido. 1, 2, 3. Y el otro. 1, 2, 3. ¿Escuchan mi voz como ya empiezo a cansarme? Así quiero que lo repitas tú con más ritmo de velocidad. Quiero ver qué tan veloz eres. Recuerda que al terminar vamos a hacer inhalaciones y exhalaciones de esta manera. Ya que estoy parado voy a aprovechar. Entonces me agacho hasta mis pies. Entonces, respiro hondo hasta arriba y vuelvo abajo. Nuevamente. Respiro hondo hasta arriba y abajo. Así tres veces. Al finalizar toma un poquito de agua. Siéntate. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. ¿Te habías preguntado acerca de la importancia del agua? ¿No? A veces la damos por común el agua. A veces pensamos que siempre va a estar el agua. Que no importa cuánta tiremos o cuánta desperdicimos. Que siempre va a estar ahí. Bueno, pues los seres humanos estamos en una total equivocación si pensamos de esta manera. Es muy curioso como el 70% de nuestro planeta está compuesto por agua. ¿Qué quiere decir esto? Que el planeta es más agua que tierra. Lo habías visto a lo mejor en algunas imágenes o fotografías. A lo mejor en algún globo terráqueo lo habías notado. Entonces, a ver, ¿por qué llamamos planeta Tierra si es más agua? ¿Te lo habías preguntado? ¿Se lo habías preguntado a alguien? También es muy curioso que de la misma manera que el planeta es 70% agua, nosotros como seres humanos somos 70% agua también. Es decir, tú te paras, obsérvate en el espejo y más o menos un poquito más de la mitad eres completamente agua. Es muy chistoso, ¿verdad? No lo habíamos pensado de esta manera. Por lo tanto, el agua es el elemento más vital para la vida. ¿Qué quiere decir? Que sin el agua no podríamos vivir los seres humanos, ni los seres vivos como los animales o las plantas. En los océanos, en los lagos, en los mares, viven millones de especies de animales. Hay millones de plantas que tú ya conoces o muchos que también no conoces. Hay millones de plantas y todas, todas, todas necesitan agua para vivir. Algunas en mayores cantidad a otras, pero todas, todas necesitan agua para vivir. Igualmente nosotros, nosotros no podríamos pasar la vida sin tomar agua. Sin el agua no podría vivir nadie, así es. Ni las plantas, ni los animales, ni nosotros. Para los animales, por ejemplo, como ya te dije, mucho su hogar, su casa, el ecosistema en donde viven es el agua. Así sea salada o dulce, porque ya sabes que hay dos tipos de agua, ¿verdad? Entonces hay muchos animales que viven en el agua, por lo tanto es su hogar. Pero hay muchos otros que aunque no vivan en el agua, también requieren de esta para vivir, porque todos toman agua. Ahora, las plantas. Si tú no riegas las plantas, se secan y se mueren. Entonces también es un elemento vital para ellas. Si no tienen agua, no crecen, no producen vida. Y como te dije, los árboles nos dan oxígeno a los seres humanos para respirar. Ellos limpian todo el aire que hay en el planeta. Por eso es muy importante que hayan muchas áreas verdes, para que el oxígeno, el aire que respiremos, esté más limpio. Pero los árboles y las plantas no pueden limpiar el oxígeno ni el aire si no hay, si están secas, si cada vez hay más carreteras o las calles están sucias y no conservamos este tipo de espacios. Ahora, los humanos, como te dije, no podemos pasar días sin tomar agua. ¿Has notado cuánta agua tomas al día? Las cosas que hacen con el agua en tu casa, como los quehaceres de la casa, tu limpieza personal. El agua también es vital para esos aspectos. Sin ella no podríamos tener nosotros higiene porque la ocupamos para lavarnos los dientes, para lavar los utensilios con los que comemos, para bañarnos, para haciarnos, para muchas cosas. Entonces, quiero que tomes conciencia de todas las cosas, las posibilidades que tenemos con el agua. Ahora, imagínate, sí, ahora imagínate un día sin agua. ¿Qué pasaría? ¿Cómo vivirías un día sin agua? Sin agua que tomar, sin agua con la que bañarte, sin agua con la que hacer la limpieza de la casa, de nuestros espacios. Sería un caos, ¿verdad? Y eso que solo es un día. Ahora, imagínate más y más días. Nos extinguiríamos, extinguirían las plantas y los animales porque no habría vida. Espero que ya estés relacionando este tema con lo anterior respecto a que debemos cuidar el lugar donde vivimos. Que tomes más conciencia de estos dos aspectos, unos estos dos temas, donde cuidamos el espacio donde vivimos, no contaminamos y también apreciamos la importancia del agua. A continuación, vas a observar algunas imágenes para que tomes más conciencia de todo esto que te estoy diciendo, para que lo veas de una forma más gráfica y observes la importancia del agua. ¡Gracias! ¡Gracias! La cultura del agua vamos a crear, el agua es vida, cuídala, si no lo hacemos se nos va a acabar, cierra bien las llaves de portafugas, tomemos conciencia, cuídala. Dile a tu mamá que cuando vaya a lavar, use la lavadora a máxima capacidad, emplee detergentes, dios degradables que no lastimen, ríos y mares, lava tu automóvil con un balde de agua, cuando sea de noche rega árboles y plantas. Cuando tus dientes vayas a lavar, utiliza un vaso de agua, nada más. El agua es vida, cuídala, si no lo hacemos se nos va a acabar, cierra bien las llaves de portafugas, la cultura del agua vamos a crear, el agua es vida, cuídala, si no lo hacemos se nos va a acabar, cierra bien las llaves de portafugas, tomemos conciencia, cuídala. Ahora sí, ya que te expliqué la importancia del agua, que conociste algunos elementos y características que antes no sabías, vamos a hacer nuestro trabajo de clase del día de hoy. Tu trabajo en clase será desarrollar una propuesta ahora que estás en casa para cuidar el agua. Por ejemplo, mi propuesta sería que al momento de estarnos bañando, cerrar el agua de la regadera mientras me estoy enjabonando, mientras me estoy tallando el cabello o el cuerpo. Esa va a ser mi propuesta. Ahora yo quiero que tú desarrolles una propuesta ahora que estás en casa para cuidar más el agua, para no contaminarla o para no desperdiciarla, alguna de estas dos cuestiones. Vas a escribir tu propuesta en tu cuaderno y vas a ilustrar esa propuesta. ¿Cómo te imaginas que se va a desarrollar esa propuesta? La ilustras. Puedes recortar imágenes o puedes hacer tus propios dibujos, cualquiera de las dos cosas está bien. Esta actividad, recuérdale a tus papis que se debe de subir a plataforma. Ahí va a estar la limitada, esta opción, esta actividad en la materia de conocimiento del medio, donde tendrás que subir esta actividad para que yo valide también tu participación. Ahora, la tarea para que yo evalúe los temas que ya hemos visto con anterioridad, que no estuvimos trabajando en los libros, ahora lo vamos a hacer. Vamos a evaluar todos esos temas que hemos ido viendo con el paso de las semanas. Vas a realizar de tu libro CEP, de conocimiento del medio, las páginas 118, 119, 120 y 121. Es muy importante, acuérdate, que no se te olvide, ir poniendo las fechas arriba de las páginas, no solo en el cuaderno. Acuérdate que las fechas son completas y ocupan color rojo. También debes de poner la fecha así en tus libros para que no nos perdamos en qué día hicimos una tarea y qué día hicimos otra tarea. ¿Ok? Entonces, ya tenemos trabajo en clase y tarea. Estas dos cosas las debes de realizar el día de hoy. Y recordarle a tus papis, que tus papis sepan que es muy importante que suban estas actividades a plataforma. Yo las iré calificando con el transcurso de las semanas. Ahí dice la fecha límite para subir cada actividad. No te preocupes, todavía tienes un poco de tiempo porque sabemos que tus papis están aún trabajando y no pueden apoyarte a lo mejor mucho. Entonces, no te preocupes tanto por el tiempo, sino ten en cuenta que eso debe de estar en la plataforma para yo validar todas esas actividades que vas haciendo. Y el trabajo constante con el que seguimos yendo tú y yo a través de los videos. Por último, esta es la clave del día de hoy. Acuérdate que la pueden poner debajo en los comentarios cuando acabas de ver el video. Tu nombre completo, la palabra presente y esta clave para que yo sepa que tomaste la clase de hoy. O si a tus papás se les dificulta, mandarla por correo electrónico. Es cualquiera de las dos. No tienen que ser forzosamente las dos. Yo me adecuo a ustedes para la forma en que más se les facilite y poderles también hacer este trabajo un poco más fácil a ustedes. Ayudarles en la medida de lo posible a cada uno de ustedes. Entonces, si se les dificulta una cosa, buscar la solución para hacerla de otra forma. Me despido de ustedes chicos. Espero que les haya interesado mucho el tema de hoy y que tomen conciencia para cuidar el lugar donde viven. Para cuidar el agua, para no contaminar y para no desperdiciar ninguno de los elementos que nos da la naturaleza. ¿Ok? Bye.